Bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es José Pablo Céspedes, actualmente soy coordinador de la Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual, bueno, se encuentra a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de Plan. Hoy les vengo a hablar de cómo las cooperativas son un actor central en el avance e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. Para iniciar un poco, bueno, y de manera introductoria, creo que cada perfecta esta diapositiva es hablar sobre, en temas generales, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente, en el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas determina una agenda para el desarrollo sostenible al 2030. Básicamente, se determinan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas globales y 232 indicadores. Como podemos ver en esta diapositiva, existen Objetivos de Desarrollo Sostenible de todos los colores, todos los gustos y todos los sabores. Podemos ver que van desde la atención a problemáticas, como lo puede ser la pobreza, atención a las desigualdades, tanto monetarias como de género, ámbitos contextuales y de entorno, como lo puede ser la atención climática, la atención y la planificación en las ciudades y demás. Y, bueno, esto conceptualiza principalmente una agenda para llegar al 2030 con un nivel de bienestar sumamente óptimo y el deseado para poder garantizar a las distintas generaciones el bienestar de toda la población. En esta línea, podemos encontrar distintas dimensiones de desarrollo sostenible. Básicamente, podemos mencionar tres. La primera de ellas es el desarrollo social. Básicamente, la generación de entornos donde la sociedad pueda contar con un bienestar social óptimo para poder desarrollar su vida, poder confabular las distintas dimensiones y las distintas situaciones de utilidad o de bienestar en la sociedad en la cual se encuentra. Y esto tanto a nivel global como a nivel nacional. Otra de las dimensiones sumamente importantes es la dimensión de desarrollo ambiental. Básicamente, la creación de entornos propicios, contextuales para llevar la vida de manera óptima, ya sea en un entorno ambiental, como lo podemos ver con objetivos de desarrollo, como la atención o la acción del cambio climático, la protección del medio ambiente y demás. Entonces, este es como el segundo pie de este banco que podemos conceptualizar como desarrollo sostenible. Y, por último, y para completar estos elementos triplativos, bueno, el desarrollo económico. Básicamente, generar riqueza para la totalidad de la población en la cual se encuentran las sociedades. Básicamente, es la idea de generar desarrollo bajo dos características. Desarrollo económico justo y equitativo. Que las desigualdades sean atendidas y que las brechas sean lo menos posibles. Básicamente, esto conceptualiza las tres dimensiones de desarrollo sostenible que se pueden conocer y donde nacen también los mismos objetivos de desarrollo sostenible. Y acá hay una frase del informe Butler, sumamente importante, que es la raíz de donde nacen los objetivos de desarrollo sostenible, que es básicamente este compromiso intergeneracional, que existe a partir de la confabulación de la Agenda 2030, donde básicamente se establece los objetivos de desarrollo sostenible bajo esta idea de factura intergeneracional, que es tener una acción en la sociedad actual sin comprometer el bienestar futuro de las próximas generaciones. Básicamente, es tener una vida social sumamente responsable que no ponga en detrimento el bienestar de las distintas o las próximas generaciones. En esta línea, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible no nacen, no son la primera agenda hacia el desarrollo mundial. Anteriormente estaban los objetivos del milenio, los ODM, donde se establecían ocho objetivos centrados principalmente en las personas. Principalmente en temas laborales, atención a la pobreza y al hambre y la generación de pleno empleo y plena producción. A partir del 2015, como les dije anteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas determina lo que es la Agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible y donde podemos ver que existe una atención más transversal y más integral de lo que podemos considerar como desarrollo sostenible. Vemos elementos que atienden a las personas, vemos elementos que atienden al planeta, vemos elementos que atienden prosperidad, paz y asociaciones que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, como les dije anteriormente, la Agenda 2030 es sumamente integral, multidimensional y conceptualizando esta idea de que es importante atender las distintas esferas sociales, ambientales y económicas para poder generar un mayor bienestar a la totalidad de la población. En esta línea y un poco a la materia costarricense, podemos ver algunos elementos en los cuales se ha podido avanzar en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, bueno, en el 2015 se da la aprobación de la Agenda 2030 donde Costa Rica vota de manera afirmativa la aprobación de esta Agenda hacia el Desarrollo Sostenible. Se da el Pacto Nacional de los ODS donde Costa Rica es el primer país en el mundo en afirmar el compromiso multiactor y multinivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. También se determinó un modelo de gobernanza el cual estructura cuál es el abordaje institucional del sector público en la implementación y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, se han venido elaborando distintos elementos de transparencia, rendición de cuentas y demás como son los informes nacionales voluntarios. Se han promovido políticas de territorialización o localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto bajo la idea de que si no se acciona a nivel local, es muy difícil avanzar con la Agenda 2030. De igual forma, se han generado mecanismos de contribución donde los distintos actores pueden dar a conocer cuál es su aporte en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han generado también espacios donde los mismos actores involucrados en la implementación en distintas instancias de gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden dar a conocer cuál ha sido su avance, cuáles han sido sus principales retos a partir del Foro Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y un elemento sumamente importante es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Planificación Estatal. Básicamente, el país ha sido pionero en incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las principales hojas de ruta de desarrollo. Esto podemos considerar los planes nacionales de desarrollo, los planes regionales de desarrollo, los planes sectoriales y también no solamente a largo, a corto plazo, perdón, sino también se han considerado los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la principal estrategia que ha tenido el país para el desarrollo a largo plazo, como lo es el Plan Estratégico Nacional. Entrando así de manera muy rápida en este modelo de gobernanza, básicamente el Decreto Ejecutivo 40.203 Plan RE, MINAE, MINDIS, no sé nunca cómo se pronuncia esa parte, pero bueno, determina distintas estructuras. Tenemos el Consejo de Alto Nivel que se conforma por parte de la institucionalidad pública, los distintos ministerios principalmente incorporados o involucrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente este Consejo es la alta esfera institucional pública donde se acciona y se promociona los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo lidera el Poder Ejecutivo con la Presidencia de la República, el MIDEPLAN, la Cancillería, el MINAE y el Ministerio de Bienestar, en este caso representado por parte de Limas. Quizás para no detenerme mucho acá, también tenemos el Comité Consultivo de Alto Nivel que a partir del Pacto Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible funge un rol de asesor hacia el Consejo de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente tenemos a múltiples actores sociales, sindicatos, sector privado, sector empresarial, la academia, las organizaciones basadas en la fe, las organizaciones de sociedad civil, asesorando al Consejo de Alto Nivel que son los principales propulsores y los que promocionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quizás, bueno, para avanzar con esta filmina, bueno, tenemos un importante enfoque de participación sectorial. Básicamente se entiende que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser abordados con dos perspectivas, multinivel y multiactor. Básicamente, todos los, todas las instancias de política pública o de accionar social se deben ver involucrados desde las comunidades hasta el nivel nacional y los distintos actores. Como les dije anteriormente, sector privado, academia, sindicatos y los demás involucrados y, como no, también el sector público, que si bien es uno de los principales o debe ser uno de los principales propulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto no se alcanza de manera solo. Creo que sería un poco idealista pensar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible únicamente se alcanzan a partir de la accionar estatal. Para hablar un poco sobre el Pacto Nacional, básicamente, bueno, Costa Rica fue el primer país a nivel global en generar un compromiso multiactor y multinivel en el alcance y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto hace que se conforme a este comité que es asesor al Estado en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y formó este rol asesor y este rol participativo que deben de tener los distintos actores en la implementación y promoción de los ODS. Esto es sumamente importante porque involucra a todas las instancias institucionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y demás. Entonces, vemos cómo a partir de esta configuración de actores se ha avanzado y se han logrado avanzar y ser pioneros también en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Un elemento sumamente importante y donde ya toqué la puerta de Infocop en esta línea es el tema del relanzamiento del Pacto Nacional por los ODS. Básicamente, este comité que les dije que es un rol asesor del sector público ha recomendado al Consejo de Alto Nivel el relanzamiento del Pacto Nacional, reafirmar el compromiso en los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Básicamente, este comité recomienda al Consejo de Alto Nivel reafirmar y acelerar la implementación de los ODS y no solamente acelerar esta implementación, sino ampliar la cobertura multiactor que existe en esta línea y de manera que se pueda accionar en la década de la acción, que la década de la acción es los ocho años que nos quedan restantes al 2030, que es sumamente importante, principalmente considerando la principal conyuntura que tenemos actualmente. Venimos de situaciones que han retrocedido, quizás el avance que tenemos en los objetivos de desarrollo sostenible, la pandemia, crisis a nivel global, ahora en entornos inflacionarios que sin lugar a duda hace que haya un retroceso en los objetivos de desarrollo sostenible y que requiera de involucrar y reafirmar el compromiso es, ojalá, de la mano de la integración de nuevos actores, en este caso del sector cooperativista, que me sorprendió cuando vi que no estaban integrados. Entonces, como uno de los principales retos y por dicha hemos vivido con mucho apoyo la integración de Infocop dentro de este marco de gobernanza. Entonces, el sector cooperativo va a estar representado y, bueno, va a tener un papel importante dentro del marco de gobernanza que quizás anteriormente no se les había dado. Y en esta línea y un poco general, bueno, país, como les dije anteriormente, tienen distintos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es el informe nacional voluntario. Básicamente, el país reporta ante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas cuál es el avance que ha tenido en materia de objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea se genera un informe donde los distintos actores a nivel local, sector empresarial, sindicatos, sociedad civil y demás reportan cuál ha sido el avance y los retos que han tenido en materia de atención a los objetivos de desarrollo sostenible y han logrado avanzar en esta línea. Básicamente tenemos dos informes nacionales voluntarios ya integrados, donde en el 2018 y el 2020 se han logrado dar a conocer ante este foro político de alto nivel cuál ha sido el abordaje nacional y cuáles han sido los avances. Siendo quizás de los pocos países que tienen dos informes nacionales voluntarios, por ahí está Uruguay, que ellos van a otro ritmo y entregan todos los años. Pero bueno, ese es uno de los grandes retos, pero que se está asumiendo y se está quizás ampliando los plazos por una razón. Se quiere trabajar y se quiere atender las principales recomendaciones que se han generado en el marco de gobernanza de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea vamos a hablar un poco sobre los ODS y el sector cooperativista. Desde la resolución de las Naciones Unidas, se reconoce que el sector cooperativista juega un rol fundamental en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo la razón de ser de las sociedades cooperativas y su impacto social y su relevancia, como les dije anteriormente, sobre las tres esferas o las tres dimensiones de desarrollo sostenible, como les dije anteriormente. Y por otro lado, también tenemos otros reconocimientos a nivel internacional que identifican y ayudan a mapear cuál es el rol institucional a nivel de instituciones bilaterales, multilaterales e internacionales sobre lo que debe hacer o el papel que tienen las cooperativas en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente, la OIT también reconoce cómo dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, las cooperativas juegan un papel fundamental para la implementación y poder avanzar en la Agenda 2030 desde el sector privado. Por lo cual, a nivel internacional, podemos conceptualizar o podemos comprender la importancia que se le ha dado a las cooperativas y el reconocimiento que tienen para promover los objetivos de desarrollo sostenible, implementarlos y poder avanzar con la Agenda 2030. Este señor, bueno, es Ariel Huarco. Él es el presidente de la Alianza Internacional Cooperativa. Y, bueno, básicamente él habla de cómo las cooperativas, desde su razón internacional y sus escalas internacionales, deben ser consideradas como un actor central en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente, la misma razón de ser de las cooperativas, las cuales promueven un entorno socioeconómico y ambiental de la sociedad en midas a un mayor bienestar, fue un rol sumamente fundamental. Por lo cual, bueno, vemos también cómo los objetivos de desarrollo sostenible a escala internacional también están institucionalizados y se han podido ganar un campo en las distintas instancias cooperativas a nivel internacional. Bueno, y bueno, estos son algunos datos a nivel global. Básicamente, bueno, las cooperativas representan al 12% de la humanidad. El 12% de la humanidad son parte de las cooperativas. El 10% de la población empleada es empleada por una cooperativa, por más de 3 millones de cooperativas a lo largo de todo el mundo. También, bueno, tenemos otros datos, 32% de los alimentos son producidos por asociaciones cooperativas. Esto es demasiado alimento, si se ponen a pensar. 2.700 centros educativos son cooperativistas. Dato curioso, yo vi a uno de esos en San Carlos. Y las cooperativas contienen ratios de mujeres en posiciones de poder más altos que otras instituciones en el tipo privado. Por lo cual, bueno, vemos cómo juegan un rol fundamental en alcanzar algunos objetivos de desarrollo sostenible a nivel internacional. Más adelante lo vamos a ver a escala nacional. La constitución política, en su artículo 64, le da una relevancia social, económica a las asociaciones cooperativas, donde, bueno, se promueve a partir de estas asociaciones o las cooperativas mismas, bueno, un entorno de crecimiento social, un crecimiento integrado, justo y, bueno, el cual juega un papel importante y es altamente respaldado por el Estado costarricense a partir de este artículo 64. En otra línea, también tenemos la ley de asociaciones cooperativistas, las cuales, bueno, desde su artículo 1, que es el más importante, bueno, encuentra la relevancia que tienen las asociaciones cooperativistas en el desarrollo económico, el desarrollo social, cultural y democrático, lo cual, bueno, se ajusta ampliamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Quizás en ese entonces, claramente no se le llama objetivo de desarrollo sostenible, pero encontramos en la razón de ser de la ley de asociaciones cooperativistas un elemento fundamental que describe muy bien lo que han sido las asociaciones cooperativistas a lo largo de la historia. Un elemento importante y que me encantaría recalcar en esta presentación es la importancia del objetivo de desarrollo sostenible 17, la generación de alianzas estratégicas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea, la Unión Europea y el ICA habla de cómo la generación de alianzas dentro del mismo sector cooperativista y fuera del sector cooperativista, integrando a las asociaciones cooperativas, juega un rol fundamental en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo es importante también integrar a las cooperativas y construir estrategias hacia la promoción de los objetivos mismos, considerando a las asociaciones cooperativistas como un actor central. En esta línea, y quizás haciendo énfasis en alguna de las problemáticas, me tomé la tarea de generar un gráfico quizás un poco aburrido. Básicamente lo que hice fue generar una distribución de las cooperativas según región de planificación. Si aquí hay economistas, por favor no me maten, pero esto simplemente es una relación descriptiva. Aquí después sacamos un modelo con mucho gusto, pero bueno, encontramos que las cooperativas se encuentran principalmente concentradas en la región central del país. Particularmente está la región que tiene menores tasas de desigualdad y menores tasas de pobreza monetaria de los hogares. Esto simplemente es una idea que puede llevar a la toma de decisiones. Vemos cómo regiones periféricas como la Chorotega, Pacífico Central, Huetal Norte, tienen bajo, una baja penetración relativa de las cooperativas y encontramos también en estas regiones importantes problemáticas de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, me encantaría pensar de que las cooperativas lo explican. Sin embargo, bueno, no lo puedo hacer así a partir de algo tan sencillo como este gráfico. Sin embargo, podemos tener un poco la idea de que puede existir una oportunidad de atender problemáticas socioeconómicas que han sido históricamente estructurales en el país a partir del modelo cooperativista. Entonces, es un elemento para ponerse a pensar y podemos encontrar importancia y vital interés en la atención principalmente en este caso de dos objetivos de desarrollo sostenible, como lo es el uno, el fin de la pobreza y el diez, la reducción de brechas, en este caso brechas socioeconómicas. Acá, algunos datos cooperativistas que sin lugar a dudas exponen cuál es el rol y cuál ha sido el papel de las cooperativas en los objetivos de desarrollo sostenible sin querer o queriendo más bien desde sus leyes históricas. Entonces, básicamente encontramos casi 600 cooperativas, 887 cooperativistas. Si uno se pone a pensar y es un poco malicioso, si 20% de la población pertenece a una cooperativa y si uno es aún más, más, más overthinker también, digamos, si sigue pensando un poco más, 24% del padrón electoral es eso. O sea, no quiero dar ideas en entornos convulsos, pero ¿por qué no? Bueno, y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque, bueno, uno, un planteamiento político nunca ha sido, el sector cooperativista nunca ha sido central y acá podemos encontrar no solamente un importante porcentaje de la población, sino una agenda hacia el desarrollo sostenible sumamente importante que desde el sector cooperativista se ha promocionado. Básicamente, 21.000 empleos directos, ODS-8, crecimiento, lo podemos ligar con el ODS-1, atención a la pobreza, ODS-2, reducción o eliminación del hambre, más bien. 132 millones, 32.000 millones, perdón, de exportaciones. Vemos cómo contribuyen también a el ODS-8, trabajo y crecimiento económico. 708.000 personas en servicio de electrificación, ODS-7, 3.671 millones en inversión de capacitación, ODS-4, como las cooperativas también contribuyen a una educación de calidad, a un entorno propicio para que las personas puedan crecer. Sabemos, por excelencia, la educación es el ascensor social históricamente y, bueno, esperamos que así sea y vemos cómo las cooperativas aportan en esta línea de tener una educación de calidad y, bueno, también sobre las mismas regiones. 333 millones de usuarios en transporte público a lo largo del año, aportando al ODS-11, ciudades y comunidades sostenibles. Y aportando también a, o contribuyendo más bien, a la atención de demandas sociales, demandas y necesidades sociales. Básicamente, no es de extrañarse que las ciudades son o fueron construidas bajo ninguna planificación como deberían ser. Entonces, bueno, vemos también cómo las cooperativas brindan servicios que atienden o tratan de solucionar un poco los desastres de planificación que tenemos. Y, bueno, para final, para estos son, eran muchos datos. Básicamente, aquí traté de conceptualizar los más importantes, 399 mil personas atendidas en cooperativas de salud. Entonces, estos pocos datos nos pueden dar una perspectiva de cuál es el rol que tienen las cooperativas en el bienestar de los costarricenses. En términos de planificación, las cooperativas siempre se han interesado, o el sector cooperativista siempre se ha interesado en integrar y ser parte de las principales hojas de ruta hacia el desarrollo económico del país. En este caso, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, donde IMPOCOP tiene o propuso el objetivo de fortalecer las organizaciones de la economía social solidaria en el marco del OS1, el OS2 y el OS8. Esto a través de lo que les dije antes, capacitación, aumento de la productividad y, bueno, esto a partir de un enfoque de derechos humanos. Entonces, vemos cómo las cooperativas, o por lo menos los tomadores de decisiones, han encontrado en las cooperativas un aliado importante y por considerar a la hora de formular sus principales instrumentos de planificación, tanto a corto como a largo plazo. En este caso, a corto plazo, a partir del Plan Nacional de Desarrollo y, haciéndoles un poco de spoiler, en el actual Plan Nacional de Desarrollo que se está formulando y se va a presentar en el mes de diciembre, también IMPOCOP es parte con algunas intervenciones y algunos objetivos. Entonces, de manera de conclusión, básicamente, bueno, Costa Rica ha demostrado a nivel nacional e internacional el compromiso que existe en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en alcanzar y lograr al 2030 la mayor cantidad de objetivos y las metas globales existentes. Sin embargo, bueno, siguen existiendo muchos retos. El reto, podemos mencionar dos, principalmente, que es el de establecer metas nacionales, donde nos ayude a tropicalizar, de alguna manera, las metas globales que se determinaron en el 2015, a las condiciones y estructuras existentes en Costa Rica, a las posibilidades que existen en el país, para poder tener o poder alcanzar la finalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un mayor bienestar al 2030. Entonces, poder establecer un marco que nos determine cuáles son las prioridades del país, es uno de los principales retos que tenemos en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible y que esperamos, a partir de esta administración, aprovechar los seis años que hemos logrado avanzar en Objetivos de Desarrollo Sostenible y formular metas nacionales de los ODS. De igual forma, tenemos el tema del relanzamiento del Pacto Nacional. En este relanzamiento, esperamos incorporar nuevos actores, que más actores se sientan parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que más actores se sientan parte del marco de gobernanza de los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible y puedan asesorar al sector público, pero siempre recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son obligación del Estado. El Estado debe promoverlos, pero es un poco iluso, quizás, pensar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alcanzan únicamente a partir del accionar estatal. El accionar estatal se debe ver acompañado de múltiples actores, sector privado, asociaciones, perdón, organizaciones de sociedad civil, organizaciones basadas en la fe y demás actores que no convivimos también en una sociedad y claramente es importante que cada uno tenga un rol en memoria del bienestar de TOA. Y, bueno, también el país requiere de la integración del sector cooperativista en el marco de gobernanza. Básicamente, es imposible, viendo los números que vimos anteriormente, que no se consideren a las cooperativas dentro del marco de gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo cual, es un reto y me siento sumamente satisfecho por lograr generar las conexiones, la apertura que ha tenido HIPOCOP en materia de incorporar este comité consultivo de alto nivel y tener una palabra y un rol estratégico en materia de ODS. Acá esto también funciona como un spotlight, digamos, si el sector cooperativista se logra integrar dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible o el marco de gobernanza más bien, estos, los ODS son muchos reflectores. Sin lugar a dudas, el sector cooperativista se va a ver ampliamente beneficiado tanto a nivel nacional como internacional de una integración dentro del marco de gobernanza de los ODS. Y, como les dije, creo que no hay que volverlo a mencionar, las cooperativas juegan un rol fundamental en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí pude mencionar cuatro o cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero bien sabemos cómo las asociaciones cooperativistas, tanto a nivel nacional como internacional, promueven e impulsan una agenda para un mayor bienestar de las sociedades. Y, principalmente, una agenda que considera una integración universal de lo que es desarrollo. No podemos avanzar, o es un poco egoísta pensar que algunos actores podemos avanzar sin considerar el avance y la promoción y la mejora en el bienestar de otros actores. Por lo cual, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el sector cooperativista avanza en una línea de desarrollo sostenible que considera el lema, que es no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos